Todo cambia. Nada es permanente y tenemos que aceptar el hecho de vivir en desapego. Hoy te veo y mañana probablemente no nos volvamos a ver, pero mientras estuve aquí, te disfruté, conecté contigo. Agradezco que me hayas invitado. Nos dimos lo mejor que tuvimos. Les dimos a ellos lo mejor que tuvimos. Fuimos exitosos en este momento y en el momento siguiente haremos lo mismo. Y esa elección puede ser una elección que de pronto ya eres un viejito y estás al lado de tu viejita. O sea, y es la misma persona que fuiste eligiéndote o porque la gente puede decir no, pero entonces y el amor y el román. No, no es eso. O sea, es es. Y a mí se me hace más romántico decir te escojo cada día y y los dos tenemos la misma visión juntos de vida. Claro. Yo construyo esto, yo construyo otro y juntos estamos construyendo esta tercera entidad que es nuestra relación. Exactamente. Despierta. Imagina. Expande tu conciencia. Vive a tu máximo potencial. Siente infinitos. Hola infinitos. Otra vez yo. Ni modo que quieran. Estoy muy contenta, súper emocionada porque Bueno, pues primero porque tenemos muchísima gente que se está suscribiendo al canal porque tú estás aquí, porque nos estás brindando tu espacio, tu tiempo y con mucho cariño nosotros también a ti para estar en esta empresa de crecer, de ser mejores personas. Yo les dije que cuando fundé el canal lo hice de una manera como pues con la humildad de decir no sé tantas cosas en la vida y quiero ir aprendiendo y por qué no ir aprendiendo también junto con ustedes y de la mano. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Los que ya son miembros del canal, gracias, gracias. Los que son nuevos, suscríbanse y aplíquenle, denle click a la campanita porque tenemos muchísimos, muchísimos videos y contenido de gente que le gusta este despertar, que le gusta saber más de tu conciencia, de cómo mejorar relaciones, de cómo manifestar, de cómo tener una mejor relación con tu pareja. Y precisamente hablando de ese tema, estoy con Johnny Abram, que la verdad eres una celebridad en redes sociales. Sí, muchas gracias. Es verdad, claro que sí. Y bueno, les voy a contar un poquito de Johnny, a menos que tú quieras contarme de ti. A ver qué cuentas y yo te corrijo a ver cómo te llevó el chisme. Lo que me llegó es que tú eres un autor bestseller de un libro que se llama Conquista tu Mundo. Sí. Guau. Que empezaste publicando frases por hobby y desahogando todo lo que pensabas en tus redes sociales y de repente esto ya se convirtió en tu misión. Cañón. De un hobby y un desahogo a un bestseller y ahora tocando vidas junto contigo, imagínate. Es impresionante. O sea, el contenido que tienes, Johnny, es muy bueno. Muchas gracias. Se los recomiendo muchísimo porque además toca temas que estamos muy en sintonía. Sí. Porque justamente a nosotros en el canal nos llegan muchas preguntas de, ay, ¿cómo le hago para encontrar una buena relación? ¿Cómo le hago para la relación en la que estoy mejorarla? Sí. Incluso, ¿cómo le hago? Estoy soltero y quiero encontrar a alguien y tal. Tú tienes un mensaje también muy específico. Sí. Y la manera en la que yo te conocí, que fue por Instagram, es porque tienes un video que es increíble. Tienes muchos. Pero uno de ellos empieza diciendo, no te cases. No te cases. A ver, ¿cómo que no te cases? Ok. Antes que nada, bueno, saludo a la gente de Infinitos. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí porque además conectamos de una forma muy, muy cool y muy poco probable, pero teníamos que conectar y coincidir porque estamos en esto de cuestionar, tocar vidas, tocar nuestra propia vida y de lo que vamos aprendiendo transmitirlo y no quedárnoslo aquí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, muchas gracias. Y gracias a ti por estar aquí. Un placer. Ahora, sí. Tengo un video que se llama No te cases y la gente se volvió loca con el título porque además digo, no te cases si estás muy enamorada o enamorado, no te cases. Si crees que esa persona es todo para ti, no te cases. Y así lo voy desarrollando. Sí, sí, sí. Diciéndole a la gente, no te cases hasta que sea una opción y una elección y no presión o un condicionamiento o una meta de vida, sino una preferencia. Y aquí podemos entrar a todo un tema porque efectivamente las personas que te siguen, que me siguen y todos los que estamos en el mundo en general y sobre todo la cultura latina, este, como que sentimos que casarnos es una meta, que casarnos es una, es una realización. Sí. ¿Cierto? Cierto. No, te lo enseñan las películas justo. Claro. Yo he quedado películas. Totalmente. Es una película que se llama Cásase Quien Pueda. Imagínate. Imagínate. O sea, exactamente. Es como un reto a ver quién se casa antes, a ver quién tiene la roca más grande, a ver quién se casa con el mejor partido, con el apellido más rimbombante de la colonia. Es todo un show. Sí. Las películas de Disney terminan en dónde? Vivieron felices para siempre y se casan. Pero solo terminan en el beso. En el beso, claro. No te cuentan del gasto, el súper, el calzón tirado en el baño. No te cuentan de las discusiones de pareja, los ajustes, los hijos. ¿Por qué no te lo cuentan? Porque solo te están contando la parte del rush, del subidón, del enamoramiento. De cuando estás consumido por todas estas hormonas, de la felicidad, principalmente la dopamina, donde todo es ilusión, todo es bonito, los dos ponen sus mejores caras, están en un cuento de hadas, de esos que estamos hablando. Y de repente se casan o viven juntos. ¿Y qué llega? La etapa de los ajustes. Esa etapa donde dices, ay cabrón, se me cayeron los lentes color de rosa y ahora sí ya veo todos tus colores. Sí. Y el microscopio. Y con microscopio. Y resulta que todos los focos rojos que antes justifiqué, dije que luego iban a ser verdes. Dije, ah, esto no es tan importante. Ahora son las cosas que más me chocan. Nunca se volvieron verdes esos focos rojos. Y empezamos en esta etapa de negociaciones, pero no de forma madura, porque nadie nos enseñó a tener esta comunicación madura, ni estas negociaciones, ni nada. Nos educan para casarnos, pero no nos educan para casarnos. O sea, no nos educan para cómo casarnos. Y entonces entramos a esta etapa de ajustes. A ver quién puede más. A querer ganar la discusión, no a buscar que gane la relación. ¿Cierto? A buscar un bien individual. El así soy yo y me quieres y no me quieras cambiar. En vez de por este proyecto, que ahora es de los dos, vamos a ajustar ciertas cosas. Sigo siendo yo, pero en una versión acorde a este equipo para buscar el bien común. Y aquí podemos entrar a mil temas. Entonces esta etapa de los ajustes donde se necesita empatía, comunicación, respeto, tolerancia, todas las cosas que se te ocurran. Ahí, en esa etapa que muchos le llaman el primer año de casados, por ejemplo. Que muchas relaciones truenan en ese año. Ahí truenan. En el primer año de casados muchos truenan, otros nunca salen de los ajustes. Que realmente nunca dejas de ajustar, pero otros viven un infierno su matrimonio. No se divorcian por el que dirán, no se divorcian porque no les conviene, manutenciones, lo que sea. Y otros en el noviazgo se dieron cuenta de esos ajustes y truenan. Y entonces tenemos una comunidad inmensa de gente con el corazón roto que dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué me va mal en el amor? ¿Por qué tengo estos dolores? ¿Por qué no encuentro a la persona correcta? ¿Por qué no puedo casarme con alguien bien? Estás describiendo la mitad de mis amigas. A la otra mitad no, la otra mitad está muy contenta. Pero ahorita hablamos de eso. Y entonces, ¿por qué? Ese famoso por qué yo lo descifré hace poco. Y entendí que digo, vamos a hablar tan extenso como tú quieras y para también no dominar la plática. Pero la gente ve la relación como una meta, como una zanahoria a conseguir. Como una cosa que tiene que obtener en lugar de un proyecto a construir. Totalmente de acuerdo. El amor no se busca, no es un tesoro. El amor no te llega, no es un paquete de Amazon. El amor se construye como un proyecto. Así como cuando construiste tu podcast o como cuando construiste un negocio. Así es un proyecto. Y se construye con alguien que sea un socio correcto, compatible contigo. ¿Y cómo sabes si son compatibles? Los dos tienen que crear su proyecto individual de vida. Sí. Y estar en ese proyecto desarrollándose, o sea, brillando plenos con claridad, dirección, pasión, ilusión. Y luego le entran a un proyecto en conjunto. Y compartiéndose. O sea, después entonces tienen un montón de cosas que compartir. Exacto. Cuando ya estás tú lleno, puedes compartir. Si yo estoy lleno y tú estás vacía, me vas a venir a querer que yo te llene. Totalmente. ¿Cierto? Cierto. ¿Y entonces quién se va a quedar vacío? Tú. Yo. Porque ahí es donde son relaciones en donde el que da muchas historias de amigas y de amigos. No solamente pasa con las mujeres. No es específico de género. Yo le daba y le daba y estaba ahí por él. Y entonces iba y venía. Igual, el hombre. No sabes las cosas que hice por ella y yo. Y yo hice, 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 di, di, di. Y se empiezan a sentir cansados, drenados. Total. Con resentimiento. Y con el pensamiento de no tiene llenadera. Total. Por más que hago cambio cosas de mí, modifico para que la otra persona no se enoje o no llore o no me amenace con cortar. Sí. No entienden que el amor es para compartir completos, no para llenar vacíos. Si tú eres una persona que está trabajando en su mundo, como le digo yo, conquistando tu mundo, en todas las áreas de tu vida, trabajando tus traumas, tus heridas, tus tropiezos, tus lecciones, todo eso. Sí. Si además de eso estás trabajando en tu mejor versión todos los días, tus hábitos, tu mentalidad, tu físico, tu salud, tu amor propio, tu autoestima. Si aparte tienes metas que te ilusionan, por las que todos los días haces un pequeño y chiquito paso, pero muy constante. Sí. Y aparte entiendes cómo relacionarte mejor y filtras a la gente. Entonces empiezas a sentir que toda tu vida tiene armonía, congruencia, claridad, dirección. No estás viviendo en forma ambigua según lo que te dijeron. No, tú tomaste las riendas. Totalmente. Tú agarraste la responsabilidad de tu vida y dijiste yo voy para allá. Esta es mi fórmula. Le guste a quien le guste. Yo no estoy jodiendo a nadie, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Pregunta. ¿Tú crees? Digo, yo tengo mi propia conclusión de esto, pero siempre me gusta aprender de los demás. Y a lo mejor a veces me pasa que digo, ay, eso no lo pensaba así, pero aquí hay algo muy interesante. ¿Tú crees que el amor es una decisión? Un millón por ciento. Totalmente. 100% ¿no? Sí, claro. Empiezan por una emoción. Sí, exacto. No, yo sí, era este, pero como me dejaste volado, disimulé, ¿viste? Sí, 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 muy bien, muy buena la acción. Sí. Y ya pues cuando yo lo puse se volvió un piedra, papel o tijera, ya no superó. Sí, ya chin champú. Bueno, justo a eso iba a llegar porque la gente está aferrada a esta emoción, a este subidón que es un efecto que te da el alcohol, la droga, el porno, los videojuegos, es ¡fum! Una emoción, pero es momentánea, como todas las emociones, son fugaces. Ajá. Y entonces, cuando ya no hay esa emoción, dicen, ay, ya está de hueva la relación. Y no se dan cuenta que tienen que mantener con disciplina y con mucho trabajo, me refiero trabajo de todos los días en equipo, esa relación. Es una decisión diaria. Pero la gente, ¿qué pasa con la gente? Cuando le dices ponte a dieta, ¡ay, qué hueva! Un día está padre, se emocionan, presumen en todas las redes, estoy a dieta, empieza el fitness, lunes, no sé qué. El martes ya se acabó, ¿no? Ese mood. Sí. Empiezan a un proyecto. No, ya tengo el logo, ya lo hice acá en internet yo solita, no sé qué, va a estar increíble. Al día siguiente ya se los olvidó. Sí. Y lo mismo en las relaciones. Empiezan una relación con mucha emoción y cuando esa emoción de la que hablábamos, del enamoramiento, se convierte en responsabilidades, comunicación, tolerancia, empatía. Y todos estos ajustes dicen, no, ya qué hueva, ya no quiero poner mi esfuerzo. Si no hago nada por mí y no trabajo en mí, ahora trabajar aparte en una relación y por otro güey, no le entro. Yo quiero lo fácil y entonces empieza el sexo casual, más fácil. Empieza a deslizar para la izquierda o para la derecha en las aplicaciones de citas, porque hay mil opciones, no tienes que esforzar. Empiezan los fueguitos en Instagram a todas las que veas, porque una de esas va a pegar. Y empiezas a volverte alguien que le gusta la gratificación instantánea versus alguien que construye un proyecto de vida en conjunto con alguien en equipo. Con tantas opciones que haya afuera y con tanto esto que hablabas, gratificación instantánea. ¿Qué sientes tú que está pasando ahorita que está generando una cantidad muy grande de solteros y solteras que pareciera que no se pueden conocer? O sea, es impresionante. Pero tengo yo, por un lado, un grupo de amigos que no tienen novia, pero que están buscando novia y un grupo de amigas que están buscando novio. Y cuando uno ve las cualidades y los valores de cada uno, hay algunos que yo digo, ah, ellos de verdad podrían hacer algo bien bonito y podrían tener. Y de pronto, no, no sentí, no sentí química. Ajá. ¿Por qué hay cada vez más solteros? No es solo la química ya. Y no es solo el papel. A lo mejor en valores puede que coincidan, están guapos los dos, a los dos les gusta la pizza. Ok, en papel. Ajá. Pero número uno, a lo mejor traen traumas que no han resuelto. Entonces hay muchos solteros hoy porque no han cerrado sus ciclos pasados. Entonces llegan a la date. Hola, es que sí, yo vengo de una relación bien complicada. Y la verdad ahorita no sé si creo en el amor. Entonces el otro que dice, qué hueva de hueá este. Ya me voy, no vuelvo a salir contigo. Entonces esa es una. Dos, hay muchos solteros porque también se han dado cuenta que la soltería es una opción y que puede ser una convicción ser feliz soltero. Porque la soltería se ve como fiesta y desmadre y desveladas hasta las cinco de la mañana. Y no, es una relación contigo. Claro. Y eso está muy bien. Hay gente que cada vez se da más cuenta de eso. Hay solteros porque también dicen, ay, güey, la economía está difícil y yo no puedo hacerme cargo ni de mí. ¿Qué me voy a andar haciendo cargo de una pareja y una familia? Guau. Hay solteros por la paradoja de la elección, de estas opciones, tantas opciones que hay. Hay tantas opciones, salen con alguien y de pronto ya están en el Instagram y me encontraron a alguien mejor, entre comillas, y ya se fueron. Y brincan y brincan y brincan de... Pero es que a ver, tú que estás en las películas. Sí. Tú y yo, bueno, yo, porque tú eres muy chiquita, yo iba a Video Center, a Blockbuster, y veía las cinco películas que había y yo tenía que escoger una. Sí. Y la disfrutaba. Sí. ¿Cierto? Cierto. Ahora hay. En Netflix hay miles de películas. En Amazon Prime, miles de películas. En HBO, en Disney Plus, en no sé cuántas. Tengo... Yo pago por lo menos 10 plataformas de películas. ¿Sabes cuántas películas veo? Poquitas. Ninguna. Ninguna. Porque digo, ¿cuál pongo? Tienes mucha opción. Es demasiada opción, ya me abrumé. Sí. Yo me he pasado una hora entera viendo los menús. Sí. Y de repente ya no viste nada, pero viste cachitos. Sí. Y dices, ay, esta está de huevo. Entonces ya no la valoras, no le das la oportunidad y entras a la siguiente. Dicen, las neurociencias comprobaron que tu cerebro es mucho más feliz. Ya le dije la respuesta más o menos. Pero a ver, ¿tú dónde creería la gente que su cerebro sería más feliz? En una heladería de 200 sabores de helados. Cookies and cream, vainilla con strawberry, bla, bla, bla. O en una con vainilla, fresa y chocolate. La gente así, si no hubiera medio dicho ya un poco, diría, no, en la de 200 sabores. Y no es cierto. Tu cerebro está comprobado que sería más feliz en la de pocos sabores porque escogería más rápido y no se estresaría al escoger. Totalmente. Entonces. Ay, espérame. Ok. Quiero preguntarte algo. Entonces, ¿qué? Termina con esto porque hay un libro donde yo leí este ejemplo justo que estás contando, que se llama, está escrito por The Gottman Institute. No sé si has oído de ellos. Está súper interesante. Son un matrimonio de psicólogos, terapeutas, con otros psicólogos y terapeutas que armaron un equipo de muchísima gente. Y por cuarenta y pico años han estudiado parejas. Pero parejas así de que apenas empezaron a andar y esa pareja se casó y esa pareja ahora ya se divorció. Y siguieron estudiándolos, luego ya están solteros. O parejas que se casaron y se mantuvieron casados. Y tienen todo un esquema de trabajo muy interesante en donde ellos pueden predecir, esto se me hace una locura, como al noventa y pico por ciento si la pareja se va a divorciar. Wow. O si incluso se van a quedar juntos, pero van a ser infelices o si van a ser felices. Y dentro de todo esto que a mí no me gusta, el tema de hacer una cosa así, poner a alguien en una, en una, en un molde. No me gusta tanto porque mis papás que tienen cuarenta años de casados han hecho un trabajo tan hermoso de crecimiento juntos que si ellos hubieran hecho un test cuando se casaron. Claro. Segur, quién sabe si lo hubieran pasado. Entonces por test no. Sin embargo, ellos mencionan este ejemplo mucho en su libro, en donde hablan que, que cuando, que cuando en la época en donde no existía tantas redes sociales, el hombre y la mujer se enfocaban más en el hombre y en la mujer que tenían enfrente. Cien por ciento. Mira, yo justo iba a decirte hay más solteros por otras dos razones. La primera es el sexo fácil. O sea, desde que hay sexo casual que ya no era. O sea, solo puedes tener sexo con quien te casas según la religión y según la época social de antes. Sí. Entonces ahora el sexo es fácil, pero el amor ya es difícil. O sea, desde que el sexo se volvió fácil de conseguir, el amor se volvió difícil de construir. Sí. ¿Ok? Sí. Entonces ya dices, ¿para qué hago el trabajo de ser una gran persona y un buen proveedor y un respetuoso y leal y fiel y la madre? Si puedo tener mil opciones en la cama y al día siguiente les pido Uber y las mando a su casa o viceversa. Yo los mando a su casa. Wow. Esa es una. Sí. Y eso te lleva a lo que dice este libro. Ya no hay un trabajo, ya no hay un esfuerzo, no hay un compromiso. La gente para poder estar en pareja y hacer equipo, primero tiene que estar bien como jugador de ese equipo. Pongo ejemplos de futbolistas, me encanta porque todos los entienden. Sí. Si yo soy Cristiano Ronaldo y juego en el Real Madrid, voy a jugar en equipo muy bien porque soy un gran jugador en lo individual. Claro. Y sé hacer equipo. Claro. Y pongo mi esfuerzo en mí todos los días, en mi disciplina, en mi ejercicio, en mi alimentación, en despertarme temprano y luego en el equipo. En liderar, en pasar el balón, ¿cierto? Cierto. Pero si yo soy don ego y no trabajo en mí porque siento que merezco todo y no hago nada para realmente merecerlo con trabajo y esfuerzo. Entonces, si no trabajo en mí, ¿voy a trabajar en una relación? No. No. Y entonces entro a la relación a medias o vacío o cero sin saber jugar mi propio rol ni en equipo. Entonces, no hay compromiso ni conmigo en lo individual ni con mi pareja. O sea, cumplí la meta. Hice check. Socialmente hablando, ya subí la foto con el anillo en Instagram de she said yes. No, así o ya. Claro. Ya cumplí. Sí, sí, sí. O sea, esa foto es el claro ejemplo de ya cumplí, sociedad, denme like, necesito validación y aceptación. Ok, también hay mucha felicidad. Lo quieres compartir. Tampoco vamos a satanizar ni ir a los extremos, pero es un ejemplo de este estereotipo de éxito que tenemos de si te casas, ya chingaste, ya le hiciste. No, y no es cierto. Ahí empieza el trabajo. Apenas inicia la historia casi, casi. Entonces, yo creo que la gente, y este es un gran consejo que quiero dar, es, ¿quieren entrarle a un proyecto de pareja? Primero hagan un proyecto personal. Que ustedes sepan conquistar su mundo y decir, esto es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, ahora que ya sé lo que quiero y que voy por ello y que tengo dirección, claridad, ilusión y demás, y vivo mi vida con pasión, busco al equipo correcto. O sea, como haces scouting, ¿no? En las películas así decimos. Hacer scouting es salir a buscar en qué lugares voy a poder poner la cámara y se va a ver muy bien la escena. Exacto. Es un ejemplo, ¿no? Pero es cierto, o sea, tú decides... Un casting, hacer un casting. Para eso es el dating. Para eso sales a cenar con la gente y para eso vas al cine. Sí. No para sacarle besos, no para sacarle sexo. No. Qué rico sí, pero no es para eso. Claro. El dating es como un proyecto para entrarle un proyecto de noviazgo, pero sabiendo qué pongo yo en la mesa y qué pones tú. Sí. El proyecto de noviazgo es para saber si estos socios le entran un proyecto de pareja. Llámese matrimonio, vivir juntos, poliamor, lo que se te ocurra. Y el proyecto de pareja es para ver si logran las cosas correctas para poder tener familia. Porque entonces empiezan con el sexo casual, sin compromiso, la embarazas irresponsablemente y de repente ya te brincaste hasta la familia y esa familia es un caos. Y nunca hablaron de qué. Y nunca hablaron de nada. Claro, claro. Hablar las cosas, la comunicación. Sí. Es uno de nuestros mayores dones. El mayor, después del uso de la razón. Y parece nuestra peor maldición. No hablamos, queremos no ofender al otro. O muchas mujeres dicen, es que no le quiero decir estas cosas porque va a salir corriendo. Pues que salga corriendo. Correcto. En serio. Correcto. Te ahorras tu tiempo y él se ahorra el de él. Y no tiene nada de... O sea, al contrario, es muy sensato hacer ese tipo de preguntas. Nada más que hay que saber cómo hacerlas. O sea, tengo una amiga que el otro día me decía, no, es que salí con alguien y entonces pues ella ya empezó en su cabeza, salió con esa persona varias veces y ya empezó ella en su cabeza a decir, wow, no, este chico es así, este chico es así, este chico... La idealizó. Como que muchas mujeres y hombres también nos enamoramos del futuro. Uf. Y mi terapeuta personal, no sé si la... ahora ya se volvió también superstar como tú, se llama Nilda Chiareaviglio. Sí, estuvo conmigo en el podcast. Ah, bueno. Ella es mi terapeuta de qué años. Ok. Y es impresionante porque ella dice, a más expectativa, más desilusión. Mientras más futuro es y más te imagines que la vida y que ahora hay la casa y ahora los hijitos y ahora esto y lo otro, más te puedes desilusionar si eso no llega. Sin embargo, en el scouting, cuando estás haciendo casting, cuando estás saliendo con diferentes personas, si es que ese es tu estilo, ¿no? Pregúntales de ellos. Eso. O sea, y todo lo que te den es información de ellos. 100%. No tiene que ver contigo. Bueno, ¿qué pregunta la gente? Ahorita vamos a hablar, quiero abordar eso de la expectativa y la ilusión. Y quiero también decirte lo que me mencionaste de tus papás, porque mis papás se casaron en un mes de hola, mucho gusto. Me caso y llevan 45 años de casados y también quiero tocar eso a ver si no se nos olvida. Sí, porque hay mucha gente que... Producción nos recuerda, por favor. Y hay mucha gente que nos sigue en el canal que están casados. Entonces, tampoco el mensaje es, no, mira, si no hiciste todas estas cosas antes de casarte ya te fregaste. Exacto, pero, pero sí te vas a topar con hacer eso en la relación. Exacto. Entonces, el dating. ¿Qué preguntas en un date? O sea, si tú y yo estuviéramos ahorita en una date, típicas preguntas. ¿Y cuál es tu color favorito? No, yo no hago eso. ¿Y qué te gusta comer? ¿Y haces gimnasio? No, no. Yo digo, ¿qué te emociona? Tú, pero porque tú estás trabajada internamente y por eso estás aquí. Ok. Sí, pero el 99... Fin, créditos. El 99% de las personas llegan a querer quedar bien a la date. Entonces, una pregunta pura pendejada y el otro aparenta que es don chingón. Así somos. Es verdad. Somos pretendientes. Exacto, y yo fui así. O sea, yo preguntaba y... Ay, ¿qué música te gusta? Eso. Y ya fuiste a ver a Arjona. Ay, no, y yo amo la serie tal. Y ya me entiendes. ¿En qué momento estás hablando de... Digo, tampoco puedes llegar a la primer date de que quieres tener hijos. No, no, no. No, obvio, casual, todo. Sí, exacto. Pero sí pregúntale sobre su proyecto personal y casual. O sea, oye y no sé, ¿qué visión tienes de la vida? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Oye, ¿qué hábito sientes que a lo mejor no son los que tendrías que cambiar? ¿En qué estás trabajando en ti ahorita? Exacto. ¿Cuál ha sido tu peor momento? ¿Cómo has resuelto problemas? ¿Cómo lidias con la frustración? ¿Cómo estás en un... No sé. ¿Qué religión profesas? Claro. ¿No? ¿Cómo educarías a tus hijos en tal cosa? ¿Qué les dirías ahorita de la modernidad de los múltiples géneros y las orientaciones sexuales? ¿La economía? Ese tipo de preguntas llevadas casualmente. Súper casualmente, claro. Si no como entrevista porque ya la cagaron. Sí, ya no. Incluso no necesariamente tienes que hacer todas esas preguntas en la primera cita. No, para nada. No, no. En las dates. Para eso es datear. Sí, exacto. Sí, o sea, en el cine se la suelta así de que... Ay, ¿y te gusta esa película? Ah, ¿y por qué te gusta tanto de Narcos? ¿Qué es lo que te gusta de esa película? Exacto. ¿Qué resuena contigo de esto? Sí, exacto. Ajá, ¿qué resuena contigo de esto? Sí, sí, sí. ¿Y eres violento? ¿Por qué te gusta tanto, no? Digo, son babosadas. Totalmente. Pero acomódalo a su vida. Sí. Eso es muy importante. ¿Por qué tienes tantas pistolas? Sí, así de que... ¿Es para disparar la cueta o qué? Exacto. El caso es que, bueno, yo creo que cuando la gente empieza a tener conciencia de vivir una date, no solo en el efecto alucinante de la dopamina y la oxitocina y quiero ir a la cama porque guau, sino de esta forma consciente y responsable, porque quien toma la decisión de salir con alguien y andar con alguien y casarse con alguien y tener hijos con alguien, tiene que asumir las consecuencias. Total. Sí. Sí, cierto. Cierto. ¿No? Sí. Entonces, si tú sales con alguien y viste focos rojos, un chorro, y decidiste hacerte tu novia, su novia o su novio, ya decidiste asumir esas consecuencias. Le estás hablando a la yo de mi pasado. Yo me enamoraba del romanticismo increíble y entonces si el hombre me llevaba a tal lugar y luego de ahí íbamos a no sé dónde y entonces todo era una aventura y todo era una escena de una película. Claro. Y entonces yo llegaba así de ya, es la persona, me acuerdo. Mi mamá y mi mamá se me quedaban viendo como de, ay Martita, ¿y ahora qué? Pero a ver, Marta, ¿cuáles eran tus referencias del amor? Las películas. Pues yo misma las escribo. Johnny, yo soy culpable de todo esto. No, no, a ver, un momento de entretenimiento y de ilusión es precioso. Sí. Agarrar una referencia de una película romántica. Nadie está mintiendo, ¿eh? Es una película romántica basada en el romanticismo, en los cuentos románticos. Porque la neta, si pusieran todas las cosas reales hasta la hueva, es como que, ay, ¿dónde está la ilusión? Esto yo lo vivo en mi casa todos los días, ¿no? Bueno, tus referencias eran esas películas. Las canciones, todas, escucha la que quieras, son codependientes. Súper codependientes. Con mucho apego, con mucha toxicidad de yo sin ti no vivo, la vida no vale nada, no me importa que tus besos sean veneno y yo me muero por ellos. Así, ¿cierto? Sí. Entonces creces y vives una historia como las canciones y como las películas. Pero ahora la gente que nos está viendo ya no tiene ese pretexto. No. Es la era de la información y tienen estos podcasts y tienen cursos y tienen conferencias y tienen mil y un cosas donde pueden reprogramar esos paradigmas, esos condicionamientos, esos acuerdos y decir esto me sirve, esto no me sirve, esto lo modifico tantito y voy para adelante. Proyecto de vida, o sea, generen su propio proyecto de vida. Sí. Y perdón, quiero decir algo. Retomando lo de mi amiga, me decía, Marta, es que si yo hago este tipo de preguntas, ¿no? Lo que te decía, el hombre se va, o sea, va a salir corriendo. Entonces yo le decía, no, no es como, o sea, es como se las preguntas, número uno. Y número dos, no le vas a decir, tú te ves casada conmigo, ¿qué haces? O sea, ni tú te ves casada con él. Dime, por favor, que solo con cinco citas no te veo, o sea, dime, por favor, que no te ves casada con él porque necesitas más. O sea, no, no, no. O sea, si tú ya estás empezando a pensar en eso, pausa. Sí. Porque estás futureando. Sí. Mira, la gente tiene que reprogramar un poco el te quieres casar conmigo con quieres que hagamos un proyecto en común. Cambia todo. Sí. Es tú y yo en equipo a cumplir y materializar esto que visualizamos los dos. Sí. Y es responsabilidad de los dos. Sí. Y es trabajo de los dos. Sí. Y yo pongo mi cien y tú tu cien, ah, de que cincuenta. No seas cincuenta y cincuenta. Exacto. Claro. Entonces, no, cincuenta y cincuenta suena muy bonito a la hora de que, bueno, somos socios en un proyecto y nos toca responsabilidad compartida. Y a veces yo voy a dar el ochenta porque tú no vas a estar a tu cien, pero no quiere decir yo le entro al cincuenta al proyecto. Es o le entras al cien o no le entres. Claro. O te sientes listo o no le entres porque te vas a joder tú, le vas a joder la vida a ella o a él y vas a joder a tus hijos si los tienes. Es mucha responsabilidad. Ahora, no quiero decir no tengan relaciones, qué miedo. No, es crezcan personalmente, crezcan interiormente, maduren, entiéndanse, conozcanse y le entran. Entonces, cuando tú dices en vez de cásate conmigo. Yo no, yo no. O sea, yo le dije a mi amiga. Exacto. Dije, no, no. Tú pregúntale a la persona, ¿tú te ves casado? Eso significa no contigo, quizás con alguien más, pero es algo que, oye, ¿tú te ves casado? O sea, y no lo hagas en primera cita, ¿no? Pero tú, tú, tú te ves teniendo hijos. Entonces, esa persona te puede contestar de acuerdo a su propia visión de sí mismo. Sí. No de contigo. No significa que contigo. Exacto. Y si te dice que sí y tú también, qué padre. Y si te dice que no, para, créele. O sea, no pienses que lo vas a cambiar. Sí, pero a ver, dijiste una palabra clave, visión. Sí. Si tu visión y la mía son compatibles, seguimos viendo qué onda. Exacto. Ahora, si tu visión y la mía no son compatibles, por favor no entren a ese tema de, como no hay ahorita otro en la fila, y este es el que está formado, ya, toma todo mi cofre de oro para ti, te doy mi vida y te doy todas mis emociones y todo, porque eso es muy tóxico para todos. Entonces, ni él puede hacerse cargo de tu felicidad, ni tú deberías de poner en manos de alguien todo tu futuro y tus ilusiones y tú. Sí. Por eso yo digo que, a ver, va a quedar clarísimo así. Sí. Imagínate que estamos en una date, pero de negocios. Uh-huh. El negocio es el matrimonio, es la pareja, es vivir juntos, construir en pareja. Sí. Y entonces yo te digo, oye, Marta, ¿te gustaría poner un negocio conmigo? Mira, a mí me gustaría abrir un restaurante y me gustaría a lo mejor que ese restaurante fuera de comida mexicana y que los domingos haya payasos para los niños, ¿no? Sí. ¿Te gustaría? O tú quieres uno muy mamón, Michelin, con comida de este tamaño, francés, bla, bla, bla. Ah, bueno, no podemos ser socios, podemos ser cuates y puedes ir a mi restaurante y yo puedo ir al tuyo, pero ese restaurante no lo podemos poner juntos. Oye, sí, sí me gusta, Johnny. Justo yo iba a poner algo muy parecido y además te sumo que yo los viernes haría mariachis y pizzas de coliflor y chile nogada. Oye, qué padre, hay un proyecto en común. Sí. ¿Nos asociamos? Nos asociamos. Y le entramos juntos a dar lo mejor que podemos al negocio. Eso no pasa en las relaciones. No. No hay ese tipo de pláticas, obviamente entiendan la analogía, gente, por favor. No hay ese tipo de compromiso y es, yo me casé enamorada y ahora quiero mi cuento de hadas. Y si no tengo al príncipe azul, la camioneta nueva, la casa nueva, me empiezo a frustrar y ahí empieza lo que dijo Nilda, que no sé cómo te lo he explicado ya, pero lo que yo puedo entender con lo que yo he estudiado es cuando tú tienes una expectativa futura, generas dopamina. La dopamina es una hormona de mucho placer. Ok. Estás ilusionado y estás en un efecto de tu propia hormona. O sea, tu cuerpo está emocionado con lo que va a venir. ¿Qué pasa cuando te dicen no, ya no? Como cuando te cancelan un plan y tú ya estás vestida para la date. Te decepcionas, te estresas, te sientes triste y empiezas a segregar la otra hormona que principalmente es cortisol. A eso se reduce la felicidad y la tristeza. Y si mantienes es la ilusión, estás en un sentido de bienestar. Y si mantienes la tristeza, entras a una depresión o a una ansiedad de que todos son iguales. No, entonces ya no salgo con nadie. No quiero datear con nadie. Ya vives en ansiedad, miedos o en un estrés crónico por lo que sea que estés haciendo. Entonces, tengan expectativas, pero como objetivas y realistas. Oye, este güey con el que voy a la date o esta chava va a hacer un proyecto de date para ver si somos novios. No voy a llegar con el vestido en la cajuela. No. Ni el padre de copiloto. No. ¿Estamos? Si no. Si en la primera date me gusta, habrá una segunda y habrá una tercera. Habrá una cuarta y tal vez me haga su novio o su novia. Y si de novios me gusta, no estoy obligado a casarme con mi novio, eh. Aunque llegue con un elefante y 40 bailarinas y un anillo. Si no estoy contento y contenta, no me tengo que casar. No es lo que toca. Porque ¿cuántas veces has escuchado eso? Es que es lo que toca. No, muchas. Llevamos cinco años casados. Muchas. Y la familia empieza a presionar y entonces, sí, no. Entonces, no es lo que toca. Es congruente con tu proyecto de vida. Es congruente con lo que los dos quieren. Es congruente con sus compatibilidades o con su esencia de cada uno con su proyecto individual. Entrenle. Para abrir ese restaurante mexicano del que hablamos. Uno quiere abrir un restaurante francés y el otro uno mexicano y uno con payasos y el otro con lo más mamón. No le entren. No, pero es que sabes cuál es el problema? Que en este caso mucha gente dice, ah, yo quiero abrir un restaurante mexicano. Y el otro en su cabeza o la otra piensa, yo también quiero abrir un restaurante, pero yo quiero que sea italiano. No importa. En el Inter lo convenzo de que abramos uno italiano. No, no quiero tener hijos, pero yo sí. No importa. Porque no ha conocido una mujer con quien sí. Y entonces en el Inter yo lo voy a convencer de que conmigo sí. Y al rato, seis años de relación, ya tienes cuarenta y pico, ya no te puedes embarazar y sufriendo horrible porque no tuviste el proyecto que querías tú convencer a la otra persona de que fuera también de él. Claro, porque tu ego te engañó de que tú ibas a ser la que lo iba a convencer. Tu ego te engañó de que tú lo ibas a rescatar, salvar, ayudar, cambiar, lo ibas a sacar de las drogas, del alcohol, de las mujeres. Y de repente ves que tu ego te mintió de que nadie cambia por alguien. Yo decido cambiar porque mi proyecto me lo quiero construir y necesito cambiar. Tú no me cambias. Tú me puedes hacer ver lo que tengo que cambiar, pero el que cambia soy yo. Y tú no me puedes abrir la puerta que yo tengo que abrir desde adentro. Entonces, sí saquémonos esa cosa que nos... No sé dónde la aprendimos. Probablemente también los cuentos románticos del príncipe que salva a la princesa. Ahora las princesas empoderadas salvan al príncipe también. O las princesas no necesitan ni un príncipe. Y entonces también hay una cosa ahí como... Ahí empezamos con un tema muy padre que puede ser la soltería, que es efectivamente no necesitas a una persona para ser feliz. Ahora lo sabemos más que nunca. Las mujeres ya no necesitan a un hombre para ser económicamente poderosas, con poder adquisitivo. Ya no necesitan para nada a un hombre para poder sentirse plenas. Pueden sentirse plenas con todo su proyecto de vida. Y el hombre tampoco necesita una mujer para lo que antes las necesitaban, para llevar la casa, la limpieza, los hijos. La verdad, no. Entonces ya crecimos como individuos y ahora es ya no te necesito, pero prefiero estar contigo. Entonces necesitar es apego. El apego automáticamente es carencia. Te necesito porque sin ti no soy feliz. Pero si te prefiero, ¿puedo ser feliz soltero? Puedo ser feliz soltero. Nos enseñaron toda la vida que la única opción era casarse. Que casarse era lo normal y que si no te casabas eras un anormal, algo a detener mal, a estar medio loca, no a de coger rico. Lo que sea, por algo no lo pelan los hombres. No, no es que no me pelen. Es que yo decido vivir en soltería. Mi relación es conmigo. Me gusta mi espacio. Me gusta tomar decisiones sin consultarlo. Me gusta mi dinero para mí. Me gusta tener un chorro de parejas temporales. Soy soltero. Pero hay otros que decimos, somos solteros, pero prefiero una pareja. Y preferir es desde la abundancia porque yo estoy bien. Conmigo, con mi vida, con mi proyecto de vida. Pero prefiero porque embona con lo que yo quiero para mi vida. Entonces, desde ahí ya es como un tema muy poderoso y la gente hoy está en un punto de, digo, contaminados por las redes, las películas, todo el... Yo merezco. Ah, es que también ya nos fuimos a otro péndulo, un extremo muy grande, ¿no? Y yo quiero que llegue el perfecto para mí, pero como que tú en qué momento estás trabajando en ti. Y entonces luego dice la gente, ¿por qué no llegará el perfecto para mí? Porque ni sabes qué quieres, no has definido qué quieres, no sabes qué proyecto de vida tienes, porque a lo mejor estás dando señales erróneas de estas cosas, de las dates, ¿no? De lo que quieres muy rápido y no te estás dando tiempo de conocerlo. Y en fin, hay un sinfín de variables, pero sí creo que todo está en la semilla. Y la semilla somos nosotros en lo personal. Tú plantas una buena semilla, hay buena raíz, un buen tronco, buenas hojas, buenas ramas, buen fruto. Hay personas que nos escuchan que llevan mucho tiempo solteros o solteras. Estaba platicando el otro día con un amigo que decía, yo mientras más grande estoy, más perfeccionista me vuelvo. Ok. Y me pregunté si es que acaso no por eso también es que estás soltero. También. O sea, que si ya es un nivel de tanta sabiduría de cómo debe de ser y cómo llega a un perfeccionismo que nadie lo va a alcanzar, podría suceder también. En el caso de que sea perfeccionista, está jodido porque la perfección no existe y se va a quedar solo. No, pero en el caso de estoy tan feliz conmigo. Ah, si él está muy feliz con su vida, lo aplaudo porque cuando tú eres una persona muy completa y muy construida, la persona que llegue a tu vida tiene que poder ser igual de completa, igual de construida y de poder sumarte algo y compartir contigo para que la dejes entrar. Porque cuando tú ya sabes quién eres, lo que quieres y hacia dónde quieres ir, ya no aceptas cualquier pendejada. O sea, ya ya no es como. Ya no tienes ese apego y esa necesidad. Es como a ver, yo estoy feliz soltero. Voy a renunciar a mi soltería para entrarle a un proyecto nuevo que se llama proyecto en pareja. Que ponemos en la mesa cada quien y leámonos las cartas. Puta, yo veo que tú no me vas a sumar, al contrario, me vas a chupar todo, me vas a absorber. Te voy a tener que llenar con mi vaso lleno, tu vaso vacío. No le entro. Y entonces, desgraciadamente, Marta, que no es el caso de los infinitos, mucha gente no trabaja en ella misma. Entonces, cuando ven a una persona que está plena y completa, pues puedes estar hermosa. Y me encantaste los primeros 15 minutos, pero abriste la boca, me contaste tu proyecto de vida y ya no me encantaste. Sí, entonces todos somos preciosos para arreglarnos por fuera y ahí va la gente y cambia su pelo, su coche, su maquillaje, su celular. Pero mientras no cambien su interior, pueden tener todo lo exterior que quieran y la misma mala suerte en el amor les va a pasar una y otra vez porque tienen todo por fuera, pero nada por dentro. Y al final con quien te casas, pues puede estar muy guapa, pero si te casas con una guapa pendeja o un guapo pendejo o manipuladora, lo guapo se le va y lo pendejo o manipulador se le queda. Entonces, sí como que hay que fijarnos ahora y estamos en una época muy consciente. Ahora, mucha gente y esto lo quiero aclarar porque mucha gente va a decir puta, o sea, necesito un güey que sea trabajado perfecto con proyecto de vida. La puta madre. A eso voy. O sea, no se nota. ¿Dónde está la línea de ese? O sea, qué pasa con mi amigo que te decía? ¿Qué tal que ya él está tan trabajado que ya en dos segundos se da cuenta y no da ni siquiera chance a una segunda cita? Entonces ya hay también un nivel de exigencia muy grande porque yo soy como él. Me imaginé. Por eso te lo estoy preguntando. Sí, yo soy como él. Yo soy como él y sí. O sea, a ver, es un tema que quiero desarrollar con calma. Hay una paradoja del crecimiento personal y es un poco el, en resumen, cuando sabes lo que quieres, no aceptas cualquier chingadera. Cuando tú eres tuerto en una tierra de ciegos, te vuelves rey, pero hay un tuerto y a lo mejor otro por allá, pero la mayoría están ciegos, dormidos, con los ojos cerrados. Y yo estoy tuerto porque no soy perfecto, pero medio veo ya. Sí, sí, sí. Así me pasó a mí cuando estaba soltera. Exacto. Y entonces ya no conectas con cualquiera. Si de por sí el nicho es de este tamaño. ¿Por qué? Porque obviamente quieres que esté en tu ciudad, en tu colonia, preferentemente en tu edad o yo qué sé, no? Sí. Ahora súmale que tenga todo esto, pues se vuelve este tamaño. Por eso también hay cada vez más solteros. No quiere decir que no puedas conectar con alguien que se esté desarrollando, que sea un diamante en potencia, un diamante en bruto. Pero hay piedras en la vida y la piedra es piedra y hay diamantes en bruto. Si tú ves que yo soy un diamante en bruto, pero me ves leyendo, tomando cursos, chambeando, todavía no me va bien, pero le estoy dando. Reconociendo tus errores. Reconociendo mis errores, pudiéndome comunicar contigo cada vez mejor. A lo mejor al principio fue un caos, luego ya como que entendí, te escuché mejor, resolvimos mejor. Durante el noviazgo o durante las dates le entras a un proyecto de vida en pareja porque hay un diamante en bruto que puedes pulir. Eso le pasó a mi mamá y a mi papá. A ver, cuéntame. Lo que acabas de decir. O sea, mi mamá, pues que yo obviamente platico mucho con mi mamá y con mi papá ambos, pero mi mamá tenía 19 años y mi papá 20 años cuando se casaron. Ok, yo me acuerdo a cómo estaba yo a mis 19 años y hubiera cometido el peor error de mí. Yo no sé con qué, o sea, no tenía yo la sabiduría que ahora tengo y la experiencia es lo que te da. 100 por ciento. Y todos los corazones rotos que fui ocasión de ser la persona. Todos somos el villano en la historia de alguien más. O al revés, mi corazón roto, ¿no? Ajá. Entonces, mi mamá y mi papá ambos dicen que lo que ellos vieron de ellos es, dicen, tenemos que, en el caso de ellos, yo vi que tu papá y yo macháramos en valores. Ajá. Ellos lo llaman costumbres. Ajá. Que es como tu lifestyle, tu estilo de vida. Valores, costumbres y proyecto a futuro. 100 por ciento. Entonces, ajá. Y entonces mi mamá dice, pues así que mensa, mi mamá no estaba nada mensa. O sea, yo digo, qué impresión que a sus 19 años estaba muy consciente de las cosas que la persona con la que estaba tendría que tener para que machara con ella y la vida y el proyecto de vida de ella. Dice, tu papá y yo sí nos peleábamos. Y nos peleábamos así de este por ahí. Y mi mamá me contó así de un día yo le aventé un libro, imagínate. O sea, así. Pero siempre regresaban a la base de ellos y a que todo el tiempo estaban tratando de aprender el uno del otro que había sido aquello que había hecho mi papá o mi mamá, que había catapultado a mi papá o a mi mamá a reaccionar así y esa. Y empezaron a abrirse y a conocerse más su niño herido. Todo este tipo de cosas con un nivel de compromiso por el proyecto juntos. Pero le estás dando los clavos de todo lo que hemos hablado y surgen, aunque eran chicos, de que en esa época los condicionamientos eran haz que funcione. Sí. Pártete la madre tú y con él, pero haz que funcione. Sí, exacto. Y ahora es, amiga, sé feliz. Divórciate. Desechable todo. Hay mil opciones. Tinder, no sé qué. Bumble. No necesitas Instagram. Entonces es muy fácil buscar la salida fácil, ¿no? Que de fácil no sé si tenga algo por divorcios caóticos y los hijos y ya es otro rollo. Pero creo que si tú entras a este proyecto, vamos a ponerle el restaurante, porque la gente va a entender con el compromiso de que funcione. Y haces todo de ti, por ti y junto con el otro, para que funcione. Funcione o no, es un éxito esa situación. Porque odimos todo y no jaló y no pasa nada. Sí. Pero lo dimos todo y no nos jodimos la vida. Odimos todo y funcionó. Y ahora podemos tener sucursales que serían los hijos, vamos a llamarle, ¿no? Sí. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Entonces, creo que tus papás tenían muy claro eso. Creo que falta retomar. Mi papá siempre me dice, Johnny, pues es que lo tradicional y lo andante siempre va a ser mejor porque había bases. Ahorita estamos en una generación y generaciones... Del yoísmo, ¿no? Mucho también. Cañón. Yo, 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 yo. Y entonces no construyo contigo porque yo. 100%. Y el yo, 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 selfie, selfie, selfie. Pero por dentro no te amas tanto como en tu foto. Y entonces tu relación contigo es la base de la relación con todos los demás. Y te relacionas desde tus heridas de niño, tus heridas de otras relaciones, tus expectativas no cumplidas. Es todo un tema. Pero yo creo que si la gente se tuviera que dar algo de este punto en particular es... Hagan trabajo interno. Desarrollen este potencial que tienen. Trabajen en ustedes para luego ser los socios correctos para alguien correcto para ustedes también. Y poder emprender juntos un proyecto de vida desde lo compatible, lo saludable y el compromiso y la buena comunicación. Eso para mí sería indispensable. Si quieres crear algunos tips como para en qué me fijaría yo. Eso. ¿Cuáles serían las bases? O sea, justo. ¿En qué te fijas? Dime en qué te fijas. Todo lo que me fijo. ¿Tienen ninguna hora de podcast más? No, no es cierto. No, no es cierto. Pero así como, no sé, lo que se me ocurre y lo he publicado, a ver si no se me va nada. Está buenísimo además porque tú puedes decir en lo que tú te fijas. Sí. Desde tu punto de vista, también muy masculino. Sí. Yo puedo contar en lo que yo me fijo. Me late. Y va a estar muy interesante. Va. Voy a ir yo poniendo aquí en la mesa y tú me dices, ¿me fijo en eso o no me fijo? Ajá. No nos hagamos pendejos. El físico nos gusta. Ok. Para mí y no para mí, para la neurociencia. El físico es importante. No lo es todo. No enamora. Lo que enamora es la personalidad. Pero es importante porque es el motivo de atracción. O sea, yo no te voy a ir a hablar en un café o en un entro o en un viaje o lo que sea. Si no me gustas. A mí. No tienes que ser perfecta ni guapa para los demás. Físicamente a mí me tienes que gustar. ¿Compartes? La mitad. La mitad. Cuéntame. Te voy a contar. Yo tenía esta cosa que me pasaba a mí. Ok. Que en el tipo de persona en la que yo me fijaba que me llamaba mucho la atención, lo que me ocurría es que era, por algún motivo, estos tipos de hombres manipuladores, controladores, tacatacatá. O sea, un hombre con ciertas características específicas físicas que yo parecía que era imán de eso. Y cuando yo conocí a mi pareja actual, es muy chistoso porque lo conocí, claro, se me hizo guapo, pero no fue así esta cosa de, ay, ¿quién es ese? No. Ok. Fue algo que fue pasando poco a poco. Y justo con Nilda, en este sentido, claro, te tiene que gustar, pero no necesariamente tiene que ser, ah, me derrita, a lo mejor eso es algo más de instinto de hombre o algo así. Sí, pero yo y muchas amigas que tengo, felizmente casadas, dicen, claro, empecé, o sea, como, sí me gustó mi marido cuando lo conocí o lo vi y me gustó, pero no era una cosa así de que... Arrolladora. Arrolladora, no. Poco a poco lo fui viendo cada vez más guapo. Bueno, es que eso también es una realidad. El hombre es mucho más visual. Claro. Y la mujer es más emocional. 100%. Porque está la historia. Pero a ver, te llega alguien que para tus estándares no te gusta físicamente y te dice, hola, automáticamente le das entrada, no le das entrada, o sea, yo, 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 como hombre, a lo mejor, sí le doy un parteaguas, es la punta de lanza, eso es, si quieres, el ingrediente menor inicial es la chispa. Luego le echas la gasolina con la personalidad, la química, toda esta conexión intelectual, pero la chispita de, ay, está guapa, me la voy a acercar, ahora, esa chispa se desvanece si no tiene personalidad, entonces yo creo que, como segunda cosa, yo me fijo en su personalidad, que le llamamos química, porque obviamente tiene que ser compatible con la mía, y en la conexión que hay entre nosotros. Y que para ti, ¿qué es esa conexión? Risas, pláticas profundas, silencios cómodos, hablar de todo y de nada, entendernos a veces hasta con la mirada, obviamente se construye esa conexión, pero es lo que te digo, hay gente con la que sabes que la puedes construir y hay gente que no puedes construirla porque le tienes que sacar la plática a cucharadas, ¿no? O a lo mejor tú eres muy abrazador y eres muy emocional, el otro es muy frío y pues no va a haber conexión. O sea, son dos personalidades muy diferentes. Sí. Compatibilidad. Estoy de acuerdo. O sea, eso me pasó a mí. O sea, no fue esta cosa que te estoy diciendo arrolladora de quién es esa. O sea, cuando yo conocí a mi novio, estoy en este momento de vida tan feliz con mi vida y en ese momento también estaba tan feliz con mi vida. Ajá. Química de trauma bonding, como dicen los psicólogos. Sí, sí. O sea, tú tienes un trauma a qué resolver, la otra persona también y sientes una química súper potente porque la historia que vas a vivir te va a indicar hacia qué traumas tienes que resolver dentro de ti. Eso, yo estaba muy contenta con mi vida y ya estaba bastante trabajada. Fue como una onda de te conozco, me caes súper bien y hubo una conexión. Esa sí fue muy interesante porque fue como de ah, qué impresionante que estemos hablando de todos estos temas con una facilidad, de cualquier tema. Con una facilidad y una sensatez y una yo soy yo y él es él. Sin querer que te guste o sin querer que me quieras. Estabas siendo él y tú siendo tú había clic. Claro, una conexión. Es la compatibilidad, la química, la personalidad. Sí. Compatible. Ajá. Y eso es precioso. Sí. Porque además muchas veces también uno de los temas por los que más se pelean las parejas son los lenguajes del amor. Ah, bueno, claro. ¿Cuáles son los tuyos? Yo la verdad... No, la mentira. ¿La mentira? No, pues la verdad, obvio. ¿Cuál es el tuyo? Mira, la verdad tengo los cinco porque yo me doy cuenta y porque me lo han dicho, pero claro que tengo... Todos tenemos los cinco. Sí. Pero hay gente que realmente no desarrolla como... O sea, yo trato de desarrollar todo. Ah, pero me vamos a hablar de cuáles son porque hay mucha gente que no sabe qué es. Es... Palabras de afecto. Si se me olvida, alguna me dice. Sí. Este... Tiempo de calidad. Tacto. O sea, gestos físicos. Eh... Regalos y... Acciones. Sí. Acciones de servicio. De servicio. Exactamente. Yo tengo muy desarrolladas las palabras. Me encanta. O sea, para mí un... Un... Qué guapo te ves. Eso. Ajá. Ay, mi amor, qué guapo te ves. Claro. No manches. Yo es como... Este... El tacto. De hecho, te has fijado que soy como tochi. Sí. Este, Luis, no me pegues. Este... Bueno. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Sería el tercero. Sí. Y la verdad, los que menos son actos de servicio y regalos. Son los que yo menos valoro. Yo tengo los mismos que tú. Ah. Igualitito así. Exacto. Como igualito. El último... El último es los regalos para mí. Sí, porque se me hace algo que es externo a... Pero bueno, es un lenguaje del amor. Qué padre. También los doy. Me encanta ser detallista, sorprender. Pero soy más de tratar de hacer sentir bien mirante a los ojos y siente algo que sienta honesto y demás. Sí. Entonces, eso también es parte de la personalidad y en lo que me fijo recientemente porque no lo tenía tan consciente. Qué bueno. Sí. Eso es algo súper importante porque te puedes evitar conflictos a futuro con la persona si conoces su lenguaje del amor. O sea, si es alguien que... Esto se ve muy seguido con las parejas. Es que siento que no me quiere. Y el hombre, ¿cómo puede ser que siente que no la quiero si me la llevé a pasear a tal lugar? Si cuando tuvo tal problema salí corriendo del trabajo y fui y llegué. Y la mujer, es que no me dice que me ama. Tal cual. No me dice que guapa me veo. Tal cual. Y el hombre, pero la estoy amando. Claro, él a su lenguaje de actos de servicio y ella que tiene el auditivo de palabras de afirmación, ella necesita que le digan. Tal cual. Y es que es como si uno estuviera hablando español y el otro chino. Sí. Los dos están hablando lo mejor que pueden. No se entienden. Sí. Yo entendí eso con una relación y sí puedes trabajar esos lenguajes. Eso es como quiero aprender chino. Sí. Y tú quieres aprender español. Sí. ¿No? Tú andas con alguien que habla inglés, ¿no? Sí. Pero tenemos los mismos lenguajes del amor. Exacto. Ok. Pero me refiero a que hay un esfuerzo mutuo. Y seguro que él se ha visto sus palabritas en español. Sí, claro, claro. O sea, es una analogía porque soy amante de las analogías. Me encanta. Pero, pues, los dos esfuerzan. ¿En qué me fijo más la visión de la visión de la vida, que es el famoso proyecto? O sea, ¿a dónde quieres ir? O sea, si yo quiero ir a hacer una vida, un proyecto de familia tradicional, de pareja, de lealtad, y tú quieres un proyecto de salvar ballenas y estar hippie por la vida o escalar montañas o ser poliamoroso. No va a quedar jamás. Tenemos visiones de la vida muy diferentes. Claro. Y mi mamá siempre me ha dicho, amor, no sé si es una frase de alguien o algo, pero amor no es verse el uno al otro, que eso es lo romántico. Ay, es ver hacia el mismo lado. Es el proyecto. Qué bonito, bravo por tu mamá. Sí, la verdad, un beso enorme a mis papás. Qué bonito. Este, luego de la visión, entornos. O sea, yo no sé, ahí a lo mejor puede que sea, algunos lo exenten. ¿A qué te refieres con entornos? El entorno. O sea, por ejemplo, si yo valoro mucho la familia, si mi entorno es hogareño, si mi entorno es de gente sana y tú eres, odias a tu familia. Te llevas con pura gente medio rara, que se mete lo que se le ocurra y a lo mejor puro baquetón y yo soy gente de trabajo y el entorno no hay. Somos peces los dos de aguas muy diferentes. Entonces no puedo nadar en agua dulce porque me ahogo. A eso yo le llamo estilos de vida. Correcto. ¿No? Sí, el entorno. Qué bien. Ok, correcto. Este, y bueno, poder comunicarte para construir incluso cuando peleas. O sea, saber comunicarte con esa persona, que se dé la comunicación, que no sea una persona que se abrumen sus emociones, que se ahogue, que sea una víctima. Qué importante eso. Sí, porque entonces no puedes hablar, que te escuche y tú todo eso igual. Porque cuántas veces, y nosotros fuimos a esas personas también, el otro está mentando, madre, si tú ya nada más estás pensando. En lo que le vas a decir. En lo que le vas a decir. Como ahorita. Exacto, ¿viste? Para ganar la discusión, para ser el que se lleva las palmas que no existen, como si hubiera un puntaje en la relación. Sí. Cuando realmente lo que hay es, o hay relación, o sea, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o la relación? La relación. ¿Sí me explico? Obviamente. Entonces, como que por ahí... Pelearse por la razón es lo más fuerte que puede haber. Y yo tengo que decir que en mis relaciones, digo, hace mucho tiempo, me peleaba por tener la razón. Realmente, todos. Es impresionante. Y ahora ya no. Ahora tengo como este rollo como de, tengo tanta curiosidad de saber qué está pasando por ti. O sea, ¿qué está ocurriendo? Y uno de los errores que yo siento, y por favor dime si tú piensas lo mismo, es que cuando hay conflictos en la relación es porque alguno de los dos, o sea, un problema, cualquier situación, es porque alguien de los dos tendió a asumir lo peor de lo peor de la otra persona. Seguramente su posición es... ¿Y por qué asumes lo peor? ¿Que no escogiste a este hombre por algo? Sí, pero es que llegamos a la base de esta plática. ¿Cómo escoger? Dateamos con ganas de ya que se dé. Sí. Somos novios con ganas de ya publicar nuestra foto con la roca. Y nos casamos para hacer check. Sí. Entonces llegas a esas discusiones y dices, ¿con quién chingados me casé? Sí. O sea, ¿qué es esto? ¿Y con quién me estoy durmiendo? ¿Con el enemigo? Cuando... Sí. O con un extraño. O con un extraño. Cuando si hubiéramos hecho el trabajo, que tampoco es tanto trabajo, o sea, no lo veamos como... O sea, dates, ¿qué trabajo ir a cenar y platicar? No. ¿Qué trabajar, eh? No, no, no. Van a sudar un chorro. Escuchen, pregunten correctamente, interésense en las cosas correctas. Noviazgo lo mismo. Y luego, bueno, ya viene todo el tema de que cuando peleas, y esto también es algo que todos tenemos que practicar, no soy experto, pero cada vez lo intento, elegir tus batallas. Porque también hay gente que discute por todo, cada cosita es un problema. Ay, ¿por qué? Porque no tienen... Yo soy más... Yo siento que porque, número uno, no tienen la madurez, no tienen la autoestima correcta para recibir un comentario. O sea, a mí me ha pasado que yo te digo, no sé, oye Marta, este X del vaso, ¿no? Ay, todo, nada te parece, este, siempre tú tienes la razón, tú es todo a tu manera. Oye, pero te estoy diciendo algo porque es un proyecto en conjunto y te estoy dando mi opinión de lo que opino de ese ingrediente de nuestro proyecto. Perfecto. Escúchame. Claro. Lo mínimo que puedes hacer es, ok, déjame ver y yo te aviso algo. Sí. Pero no, hay gente que, como nos enseñaron desde chiquitos a victimizarnos para llorar y que nos resolvieran la vida, entonces entramos como niños a las relaciones. Seguimos siendo niños. Sí. Inmaduros, no trascendimos. Y entonces lloro porque yo sé que este chantaje va a ser como, ya, olvídalo, no te preocupes, mi amor, este, deja el vaso así. Para evitar el problema que se haga más grande. Exacto. Y sin discutir, volviste a tener razón. Que no tuviste ni madres de razón, pero tú lo crees así. Entonces es un trabajo diario y la gente no quiere hacer el trabajo, Marta. La gente quiere lo fácil, no toda. Habemos gente que estamos en el intento. Es como la gente que va al gimnasio. Sabemos, güey, que tenemos nuestra lonjita, pero todos los días vamos al gym. Sí. Estamos intentándolo todos los días. Y ahí vamos, quemando unos gramos, de repente recuperas calorías y ahí vas. Claro. Y va a haber un día en el que te sientas, si no eres más mamey del antro, sano, en equilibrio. Lo mismo en tu relación. Si lo intentas todos los días, va a haber un día en que tu relación o empiece a ser filtrada mejor, o la que tienes, como en el caso de tus papás, la construyas mejor. Tus papás lo que tenían era tiempo para construir. Sí, y compromiso. Y mucho compromiso, que ya lo hablamos claro. Sí. Pero ahora te casas a los 40, ya no quieres 20 años de construir, ya quieres disfrutar tu relación. Oye, me casé para disfrutar mi relación. Claro, claro. Ya espero que estés construido y construida. Sí, porque si no, si me toca casarme con alguien de 40, pero que por dentro es un niño, pues entonces qué va a pasar. O sea, esa es la cosa, que nos vemos como adultos, pero muchos tenemos ese niño adentro que está herido. Entonces, ahí hay que chapearle. Que ahí yo les voy a recomendar a todos los mexicanos y latinos, porque no sé si el americano, tú lo vas a saber mejor, porque según yo, tu novio es americano. Sí. Y el europeo lo hacen mejor, algunos se harán muy radicales, pero yo tengo amigos y primos que tienen 40 años y siguen viviendo en casa de sus papás. No. Eso no se llama soltería, gente. Eso se llama, sigue siendo un hijo con canas. O sea, te siguen manteniendo tu renta, tu teléfono, tu súper, te resuelven este si ya no hay pasta de dientes. A lo mejor ganas dinero, pero responsable no eres. No sabes resolver si se va la luz, si te cortan la luz y no. Entonces entras a una relación siendo niño y quieres que te lo resuelva todo la esposa o el esposo y no puedes hacer equipo. Entonces vivir un rato en soltería, pero una soltería plena de esa que te construye, de esa que dices, ah, cabrón, o sea, tengo un chorro de retos desde pagar una factura hasta cocinarme, como fue el caso que yo hoy me pasó, que la señora que me ayuda se fue y ahí estoy yo sin saber que tenía que dejar el atún una hora antes descongelándose, ya está evaporándose mi cocina. Son experiencias y uno se hace mejor gracias a esos tropiecitos, pero porque estoy viviendo soltero. Si le hubiera dicho, ma, un atún, cuando entre acá, cuando entre a vivir con alguien y mi esposo me deje con mis hijos y les tenga que preparar un atún, no voy a saber y en lo menos se ve lo más. Entonces vivir un rato solteros en plenitud y realmente responsable. Estoy a favor de vivir con tu novio o tu novia. Yo también. ¿Cierto? Sí. Es un gran tema. Lo podemos abordar. Es un gran tema. Sí. Gran tema. Pero mexicanos, ya sabes, persinados. Es que sí. O sea, yo, fíjate que muy fuerte porque cuando Luis me dijo, oye, ¿te quieres venir a vivir conmigo? De hecho, me lo dijo bien padre. Como fue, oye, yo estoy súper abierto a que te vinieras a vivir conmigo. Estás tú abierta a venirte a vivir conmigo. Muy madura. Sí. Y yo, muy madura o no, a ver, ya me dirás. Le dije, mira, yo tengo mi propio departamento. Estoy feliz en mi propio departamento. Tú tienes el tuyo. Ajá. ¿Con qué? O sea, ¿cuál sería la visión de irnos a vivir juntos? ¿No? La dinámica. O sea, no. Ah, ¿el para qué? ¿Para qué? Ajá. Si yo estoy feliz aquí y tú estás feliz allá, ¿para qué? No, para profundizar más en nuestra relación porque también me ha tocado que en el momento en el que vivo con la novia, a los tres, cuatro meses sale su verdadera personalidad y es un caos y yo digo, sáquenme aquí. Sí. Entonces yo, ah, ok. ¿Y qué pasa si eso pasa? Y el que es un caos eres tú, el que es un caos soy yo, ¿qué pasa? No, pues vamos a terapia y entonces juntos trabajamos y de ahí, pues, conscientemente nos desemparejamos. Ajá. Ah, me parece muy bien. Y sí, sí funciona. Y vamos muy bien, ¿qué? Porque yo estoy feliz en mi edad. Ajá. Ah, no, pues si vamos muy bien y todo funciona, pues entonces avanzamos en nuestra relación a la siguiente etapa de nuestra relación. Ah, ok. Luis, al igual que yo te lo platiqué hoy, vio por etapas y por proyectos individuales cada etapa. Claro. La gente es, sal conmigo porque ya me quiero casar. Sí. Güey, espérame. Sí. O sea, hay un proceso. Sí. La palabra proceso es muy importante, disfruta el proceso. Totalmente. Y él me decía, es la primera vez que yo le pido a una novia mía que se venga a vivir conmigo porque lo que me pasaba era al revés. Me presionaban, me decían y entonces yo, bueno, para que ya no te enojes me voy a ir a vivir contigo y es la primera vez que yo le digo a alguien que sale de mí, vente a vivir conmigo y todavía después de esa plática yo le dije, está padrísimo, piénsalo. Ajá. Tómate unas dos, tres semanas, yo también y lo volvemos a platicar porque yo estoy muy bien donde estoy. Sí. Y dos semanas después, oye, si te quieres venir ayer también y ya fue otra plática. ¿Y se vio? Sí, vivimos juntos. Y esto es la familia. Mi mamá, mi papá, oye, a ver, pero espérame. Está, piénsenlo bien, Martita, porque entonces, no, porque yo para ello soy Martita. Y siempre serás. Claro. Y entonces, mamá, papá, yo ya hice el otro camino. Ajá. Yo lo viví, yo me enamoré, no vivamos juntos hasta antes de casarnos, me comprometí, no vivamos juntos hasta comprometernos. O sea, ese camino no me funcionó. Sí. Al contrario, quiero vivir con él porque quiero saber más profundamente quién es. Es eso, porque mira, yo también comulgaba con una frase que ahora ya no la comparto, que es, es que vivir juntos es muy irresponsable porque es estar con un pie afuera. Por si no se da, te sales rápido. Yo también pensaba así antes. Sí, porque así nos educaron, claro. Sí. Mexicanos de cierta edad, lo que quieras. Pero cuando de repente vives con alguien y dices, güey, si es otro boleto. O sea, de date a novio cambia, de novio a vivir con alguien cambia y de vivir con alguien a casarte cambia y de casarte a tener hijos cambia. Sí. Pero vas avanzando, como te dijo tu novio. Y poco a poco. Poco a poco. Entonces le vas entrando con más confianza. Pequeños pasos para lograr grandes metas. ¿No? De acuerdo. Y el problema de estas generaciones sobre todo es, yo me aviento el salto del tigre para llegar a la meta. Sí. Sí. Y después te hacen la madre con tu salto del tigre porque no sabías ni qué onda. Y la vida está en el proceso, Marta. En la felicidad, la plenitud, el éxito verdadero está en el proceso, en disfrutar el proceso, el camino. Es una frase que hemos escuchado todos, todo el tiempo. Disfruta el camino. Sí. Todo lo que logras dura un minuto. Si te preparas para las olimpiadas, te preparas cuatro años o no sé cuántos pasan para llegar a una carrera de 20 segundos. Ajá. Tu boda la preparas un año para una fiesta de cinco horas. Tu, no sé, tu película, tuviste que prepararte años para disfrutar, ganarte un Oscar que duró 10 segundos tu speech. Éxito no es llegar a esa zanahoria y agarrarla, es cómo disfrutaste el paisaje mientras ibas en ese camino. Cómo aprendiste de las piedras con las que te tropezaste. Cómo visualizaste esa ilusión, no esa expectativa demasiado romántica, sino esa ilusión que te mantenía levantándote de la cama todos los días. Cómo fuiste resiliente, cómo dijiste estoy pudiendo, entonces confío más en mí y nutro mi autoestima. Eso es el éxito. Cuando lo entienda la gente van a disfrutar más de idear. Sí. Ser novios. El proceso en el que estén en su relación. O sea, casados, ok. Yo sí creo fervientemente que amar es una acción. O sea, el verbo amar es una acción y es una acción que se toma cada día. Sí. Y va a parecer raro que lo diga, pero yo sé que si en algún momento en un futuro Luis o yo no funcionáramos, claro que sentiría mucha tristeza, ¿no? Claro que habría una tristeza, pero más que eso habría un profundo agradecimiento por todo lo que viví y seguramente las lecciones que habré aprendido y es fuerte decirlo porque entonces si la relación llega a un punto en el que ya no tienen el mismo objetivo, el mismo proyecto y ya se separan, yo tengo esta filosofía, a fuerza nadie ni los zapatos. Exacto. O sea, es decir, hay que tener, para mí, no es un hay que tener, es yo me siento más feliz saber que tengo los límites de la relación, pero que hay una libertad en la relación. O sea, yo puedo ser libre de ser yo, de ir y tal, y cuido mi relación. A eso me refiero con los límites. Es una libertad con responsabilidad. A eso me refiero. Exacto. Es responsabilidad, ¿no? El límite es responsabilidad. Exacto. Y saber que la cuido. Y si en algún momento alguno de los dos se siente atrapado o raro, o él está teniendo una crisis de no sé qué y dice, mira, yo necesito ir y ver en el mundo. Pues ve y ve en el mundo. O sea. ¿Por qué, Marta? Porque estás entrando desde un punto interdependiente a esa relación. Desde un punto de yo estoy llena, no te necesito, te prefiero y disfruto mi etapa. Y te escojo. Y te elijo. Ajá. Y tú me eliges a mí. Entonces hacemos este proyecto. Si el proyecto de este restaurante fracasa, no fracasa, se termina porque ya dio 40 años de éxitos o 10 años o 6 meses o un mes y lo disfrutamos, wow. Ahí empieza la diferencia entre vivir un dolor porque terminó a sostener ese dolor por no tener más mundo que tu pareja y que todo tu proyecto de vida haya sido la pareja y no otro proyecto en pareja que es totalmente diferente. Y entonces sostienes ese dolor y ese dolor se vuelve sufrimiento y el sufrimiento sostenido se vuelve depresión. Sí. Entonces, si le van a entrar una relación sabiendo que puede terminar porque es probable y le entran no desde la codependencia sino desde la interdependencia. Es soy lo suficientemente independiente porque puedo vivir sin ti pero te prefiero. No soy el extremo independiente que ya me estorbas y soy un ego andando. Ya esté para allá. Ya esté para allá. Que pasa mucho ahora. No, es bien bonito querer. Sí, que te quieran querer, amar profundamente, tener un cómplice, un equipo. Ah, es increíble. Es precioso. Sí. Pero cuando hay compatibilidad porque si no, entonces más que cómplice es un enemigo y más que amarte ya te anda odiando todos los días y viceversa. Entonces, creo que es bien importante eso que dijiste de si llegara a terminar lo agradecería porque la vida son etapas y la impermanencia es algo que los budistas dominan y nosotros humanos normales no, pero la vida es un constante cambio. Ni la tierra, ni el cosmos, ni la naturaleza, ni nada vivo sobre todo es igual siempre. No. Todo cambia, nada es permanente y tenemos que aceptar el hecho de vivir en desapego, en que hoy te veo y mañana probablemente no nos volvamos a ver, pero mientras estuve aquí te disfruté, conecté contigo, te agradezco que me hayas invitado, nos dimos lo mejor que tuvimos, les dimos a ellos lo mejor que tuvimos, fuimos exitosos en este momento y en el momento siguiente haremos lo mismo. Y esa elección puede ser una elección que de pronto ya eres un viejito y estás al lado de tu viejita, o sea, y es la misma persona que fuiste eligiéndote o porque la gente puede decir no, pero entonces y el amor, no, y el román. No, no es eso, o sea, es, es, y a mí se me hace más romántico decir te escojo cada día y, y los dos tenemos la misma visión juntos de vida. Claro. Yo construyo esto, yo construyo otro y juntos estamos construyendo esta tercera entidad que es nuestra relación. Exactamente. Y cuando tú decides cada día estar con esa persona, entonces decides también hablarle en sus lenguajes del amor y entonces esa persona se siente amada y si ella hace lo mismo, te habla en los mismos lenguajes del amor y hay esfuerzo y hay compromiso y hay respeto y comunicación y todo esto diario, un día a la vez, como dicen en el programa de Alcónicos Anónimos. Sí. Un día a la vez. Sí. Yo sé que es una chinga y ustedes a lo mejor van a decir, ay, si ustedes no saben porque yo me casé con, tú escogiste. Bueno, yo estuve casada. Ah, no me lo sabía. Yo estuve casada y por eso ese caminito yo ya lo recorrí y yo, o sea, al año de estar casada nos divorciamos y no fue por nada arrollador que digas, bueno, este, resulta que me puso el cuerno yo a él, nada. Fue porque nos dimos cuenta ya casados que mis valores y sus valores no machaban, pero éramos grandes amigos. Qué loco, ¿no? Sí. Y me acuerdo nuestra terapeuta, porque hoy fuimos a terapia, dijo, es que los dos son increíbles personas, pero el zapato no les queda. Y entonces nos volteamos a ver y fue así de, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a divorciar en una semana y seguimos siendo amigos. O sea. Que ahí es lo que yo te decía, que en lista todo puede sonar hermoso, que tenga todo lo que te educaron o tú quisiste o definiste que querías. Y es, vamos a pensar en el zapato. Es el zapato más fino, con la piel más hermosa de cocodrilo, si quieres, ortopédico, ¿no? O sea, en el marketing tiene todo. Sí. Te lo pones y a ti te aprieta. Es lo que dijo la psicóloga. Puta madre. Ah, imagínate. Me dice, pero dijiste, bueno, con el tiempo se va a ajustar. Ajá, ajá. Y no. Y lo mismo le ha de haber pasado a él, ¿no? Entonces. Y a ver, camínale. Puta, prefieres tu chanclita. Y ahora camínate 20, 30 años. Sí, no. Prefieres tu chanclita o prefieres descalzo, o sea, soltero, a ponerte un zapato finísimo con toda esa lista de requisitos que tú querías que te aprieta. Entonces creo que es algo bien importante hacer. O sea, si te fijas, somos muy coherentes con todo lo que estamos diciendo porque todo regresa al origen de esta plática y el eje que fue hagan el trabajo de darse el tiempo de conocer, de platicar, de hacer las preguntas correctas de plantear un proyecto primero individual y luego en pareja con la persona correcta. No hay una sola persona correcta. Hay muchísimas. No. O sea, en 7 mil millones de personas hay muchísimas, pero tienen que primero estar definidos ustedes para definir quién es el tipo de persona que ustedes quieren. Sí. Si yo voy en la vida zombie o soy este ciego que te decía. La primera que me tope. Ay, tú, tú eres correcta. Te ves perfecta así a simple vista. Bueno, ni a simple vista, simple tacto. Sí. Y resulta que abro los ojos y ya no eres. Sí, no. Ya me hiciste abrir los ojos con tus gritos, tus peleas, tus desaires. O tus celos. O tus celos. Lo que sea. Entonces, este tiempo para datear, tiempo para ser novios. Nos tienen que casar rápido, aunque tengan los años que tengan. Y tiempo para tener matrimonios sin hijos también. Sería importante. Sí. Y sobre todo mucho tiempo con ustedes mismos. Platiquen con ustedes mismos porque somos expertos en hablar con todos, contarle nuestros problemas a todos, pedir consejos a amigos, terapeutas, este, no sé, tarot, el horóscopo, el café. Y cuando nos damos el tiempo de sentarnos con nosotros mismos a decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Cómo lo quiero conseguir? Estoy siendo congruente entre lo que hago y lo que quiero. Bla, 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 bla. Nunca. Sí. El rush, las prisas, las ganas del enamoramiento, el próximo subidón. Este, pues a lo mejor mi relación no va tan bien, pero ahora ya me dio anillo. Entonces, de repente hay un subidón y luego la boda, un subidón y la luna de miel, un subidón. Y mientras más subes y tu relación no está bien, ahí viene el bajón. Claro. Entonces, sí. ¿Tú crees en el matrimonio? Creo en un proyecto de vida en pareja. En el matrimonio, si le quieres llamar así, sí creo en él, como creo que puede haber equipos malos de fútbol y equipos buenos. Entonces, yo voy a entrarle a un equipo cuando yo crea que yo soy un buen jugador con otro buen jugador. Sí. Si no, no es que no crea, es que a lo mejor no estoy yo consolidando ese proyecto para mi vida. Simplemente la soltería la amo porque la vivo muy plena. Amo mi tiempo conmigo, mi tiempo a solas. Amo estar platicando conmigo, creando mis cosas, todo. Y espero que pronto o el día que sea haya alguien que pueda tener un proyecto igual de rico que el que yo estoy construyendo, de nutritivo. Sí. Y construir con ella y ayudarla a construir, pero también un proyecto en común. Me encantaría. Sí. Sí. Qué interesante respuesta. ¿Por qué? Porque no fue un sí rotundo, fue un bajo estas cosas. Es que eso es que te conoces a ti mismo. Gracias. Es que la vida no es blanco y negro. Es que exactamente. Sí, o sea, si me da hambre, ¿cómo? Sí. Si no me da hambre, ¿no cómo? O sea, es como si yo busco que, o sea, si yo siento eso y veo con el platillo que se me antojó y porque es el platillo para mí, me va a nutrir. Sí. Lo como. Pero la gente es como, ¿te vas a casar o no te vas a casar? ¿Vas a tener hijos o no vas a tener hijos? No sé. Hay mucho problema en que hoy no sepa. O sea, sé que en mi proyecto de vida hay dirección. O sea, ¿tú te ves a ti mismo teniendo hijos? No sé. Hoy no sé. O sea, te voy a decir, en mi proyecto, en mi ilusión, sí hay hijos. Ok. Como en mi proyecto, cuando abro un restaurante, porque no sé si sepas, pero tengo restaurante. Entonces, también lo abro con la ilusión de que venda mucho. Ok. Y a veces no, a veces lo tengo que cerrar. Sí. Y a veces me lo clausuran y a veces en un terremoto se me cayó uno. Entonces, yo quiero, sí, lo voy a lograr, ojalá. Pero no tengo certeza. No quieres tener esa expectativa. Claro. Correcto. Ahorita estoy en el momento en que estoy decidiendo primero si hago una vida en pareja con alguien. Y después veré lo demás. He llegado a ese punto que para mí es madurez. Sí. Que muchos verán con inseguridad, como este habla muy bonito del amor y no se casa. O con un pie adentro, un pie afuera. Con un pie adentro y muy afuera. Ok, claro. O le tiene miedo al compromiso. Le tiene miedo al compromiso. Pero cuando ustedes, si ustedes pudieran ver mi vida, se darían cuenta que soy muy congruente, que tengo mucho compromiso con toda mi familia, con las novias con las que he tenido, con mi trabajo, con mi misión, con mi cuerpo, con mi... Soy una persona comprometida. Si no me he comprometido con una mujer, es por otros factores que son todo lo que hablamos. Claro. Todavía no has conocido a esa persona que tiene un montón de cualidades, que son compatibles contigo, tú con ella. Exacto. Y todas las etapas. Porque no podrías contestar esto ahorita si en este momento no estás con alguien. O sea, ¿cómo vas a contestarlo? Puedes contestar, me veo a mí en un futuro, sí. Exacto. Pero en este momento. Yo considero que hoy a mis 30 y casi 8 años, no sé cuándo vaya a salir este episodio, pero a mis 38 años, soy una persona que se ha construido. Tengo mucho por construirme, renovarme, recalcular, lo que sea. Y yo no necesito a alguien que esté, uy, ya a la altura, porque si no es poca cosa para Johnny. Pero si yo veo ese diamante en bruto, con quien yo vea que se va a desarrollar, con quien yo puedo construir, y donde yo encuentre más magia estando en pareja que en soltería, le voy a entrar. Que te agregue a tu vida. Exacto. Que me comparta, que me agregue, que viceversa también, que seamos guau juntos. Si es más feliz mi soltería que en pareja. Me voy a casar solo porque ya estoy canoso. No, la verdad. Entonces, y claro que a veces me da un poco de fomo y si no llego a tener hijos y que, y si no manches, a lo mejor me quedo solo. Pero ya luego lo he trabajado tanto que digo, solo se queda quien no está bien consigo mismo. Porque si yo estoy bien conmigo mismo, para empezar, me tengo a mí. Y puede sonar muy romántico, pero es real. Yo vivo en mi mente divertidísimo. Dos, hay un chorro de gente allá afuera. Aparte vivo en una zona hermosa donde sales a caminar, te encuentras gente con perros, este, echando el cafecito. Yo soy muy amiguero. Puta, para que te quedes solo. Sí. Está difícil. Es porque eres un grinch, huraño, que no tolera a la gente, irritable. Entonces, como te diga, es como si tú me dijeras, Johnny, ¿te ves este abriendo una joyería? Pues soy un hombre de negocios. Me veo abriendo una joyería. Hoy no. Pero si tú me propones ese business y es un gran business y somos los socios correctos y yo soy un gran... Tú eres una gran joyera y yo soy un gran... Empresario. Sí, vendedor. Le entramos. Surgió esa oportunidad. Sí. Pues tú me dices, ¿quieres vender joyas? Nada más porque sí. No, todavía no. Hoy no. Gracias. ¿Sí me entiendes? Sí, sí te entiendo. O sea, trato de ser claro con eso. Ya un poco como para cerrar, fíjate, o sea, compartiendo. Alguien le preguntó a Luis esta pregunta y él dijo que si le tenía miedo al compromiso, él dijo, no, yo estoy comprometido todos los días. O sea, ese es mi compromiso. Estoy comprometido con mi novia, estoy comprometido en mi trabajo, estoy comprometido todos los días. Vamos juntos construyendo la relación en cada una de sus etapas para que en el momento en el que yo le proponga matrimonio a Marta y nos casemos, sé y los dos sabemos a qué nos estamos metiendo. Claro. No estás así, ¿no? Exacto. Pero mira, sin conocerlo, que ya me lo tendrás que presentar, tenemos una idea parecida de la vida. Súper parecida. Estoy impresionada. Sí, porque trabajamos en nosotros, tú llegas a las mismas conclusiones. Sí, sí. Y entonces construyes con base, es como si quisieras construir un penthouse sin nada abajo. No. Se te cae ese penthouse. Los cimientos tienen que estar fuertes. ¿Y cómo siguen esos cimientos? Haciendo todas estas preguntas, teniendo estas conversaciones y viviéndolo. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo te puede encontrar la gente en tus redes? O sea, así como te encontré yo. Sí. En tus redes sociales, compártenos eso. Sí. Y compártenos qué te emociona ahorita de todo lo que estás haciendo más. Súper. Mil gracias. Me pueden encontrar en las redes como Johnny Abraham en todas. O sea, las principales TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. ¿Cómo se escribe? ¿Lo puedes decir? J-O-H-N-Y espacio Abraham con H intermedia. Abraham. ¿Ok? Como Abraham Lincoln. No, no sé. Bueno, eso. Y si no, yo me encargo de encontrarlos a ustedes porque créanme que estamos tratando todos los días de publicar cosas increíbles y con esos algoritmos seguro les llegamos a ese dolor en ese momento. Y sí. ¿Y qué estamos haciendo? Mira, la verdad es que estoy muy contento con todo este movimiento que le llamamos Conquista Tu Mundo. Está creciendo. Hay conferencias, hay este... Vamos a sacar un nuevo libro, hay una membresía, etc, etc. Pero algo que me emociona mucho ahorita y que si me permites voy a echarme un gol... Por favor. Es que voy a dar un taller que se llama ¿Cómo construir un amor bonito? Ok. Voy a dar las claves más importantes. Así como una embarra... ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Sí, está padre. Tenemos que hablar de este tema. Te voy a invitar a mi podcast y hacemos un capítulo específico de amor bonito. ¿Te parece bien? Me parece. Va. Ya invitada, ¿eh? Ya. Va. Este... Y vamos a dar las claves. Vamos a meternos mucho más a fondo a esto que hablamos hoy junto con muchas otras cosas. Sí. Este... Y con ejercicios prácticos y así. Buenísimo. Entonces, si quieren, pues vayan a mis redes. Ojalá que las puedas dejar ahí en el episodio. Obviamente. Y por menos de lo que les cuesta una pizza, un café, un Starbucks o yo que sé, pueden entrar ahí, verlo en vivo. Son un taller como de 10 horas, ejercicios, tareas. Padrísimo que se les queda ahí grabado también. Y van a entender. Los voy a sacudir bastante como hicimos hoy tú y yo. Sí. Para que entiendan cómo ser esa persona correcta para alguien correcto también y construir ese amor bonito. O incluso reconstruir la relación que tienen hoy. Porque muchos han estado en una relación así de que... ¡Ay, pues qué hueva! Tener esas conversaciones y tenerlas y ya estás en la relación, tenerlas con compasión. Sí. O tenerlas con curiosidad. Sí. Sin que te ofendas de lo que va a decir la otra persona. Por mucho que... Que claro que se sienten cosas porque estás con la persona... Claro que es difícil, pero pláticas difíciles hacen relaciones más fáciles. Más fáciles y más fuertes. Y más fuertes. Más fuertes. Y cada vez se vuelven menos difíciles de tener porque vas entendiendo cómo tenerlas. Sí. Y te vas agarrando experiencia en cómo hablarle, cómo decirle, cómo aterrizar. Y esos acuerdos que se logren se tienen que aplicar. No nada más son para llenar cuadernos o para... ¿No? No. Son los acuerdos. Es un tema maravilloso que ya luego ahondaremos en eso. Pero justo esto, ¿no? Como de decir cuáles son tus valores. ¿Cuáles son los de ella? ¿Cuáles son tus proyectos de vida individuales? ¿Cuál es el proyecto juntos que quieren crear y que van a emprender? ¿Qué incluye? Incluye hijos. No. Incluye viajar mucho. A lo mejor no. Sí. Incluye que... Oye, quiero dormir en aparte separados porque me gusta roncar. Porque hay gente, claro. Y a ti no te gusta que ronque. Claro. Así, cositas. O cómo van a criar a los hijos. A mí no me despiertes en la madrugada porque yo tengo que ir a trabajar y tú tal, tal. Tal cual. Y ni modo que yo no tengo pechos para darle. Tal cual. O, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda y ayúdame y con el bebé también porque me estoy muriendo de sueño. Claro. ¿Y cómo vamos a manejar las finanzas? ¿Y cómo vamos a manejar la rutina? Y en la mañana no me hables porque yo no hablo con nadie. Cualquier cosa tan chiquita que sea, platíquenla. Obviamente no se lo hagan tan cansado y diario, quieran hablar de mil cosas. No, no, no. Pero cuando tengan un día, yo siempre propongo tener un café como de pláticas difíciles para hacer las cosas más fáciles. Además, está comprobado que como llegas con un poco de estrés, cuando resuelves y dices, ay, güey, me escuchó. La escuché. Resolvimos. ¿Qué generas? Ilusión. Claro. Y satisfacción de que resolvieron. Sí. Te vas de ahí feliz. Entonces, al principio es doloroso o conflictivo o complicado. Incómodo. Incómodo. Correcto. Incómodo. Estaba buscando la palabra. Gracias. Sí. Y se vuelve algo precioso y satisfactorio. Súper bonito. Yo he tenido muchas de estas pláticas, Luis y yo juntos. Ajá. Y él, él, él sí se ve casado. Ok, ok. Con la persona correcta. ¿Él ya está casado alguna vez? Ahora, ahora se ve casado. Ok. ¿Sabes? O sea, él como que en ese tema no ahondaba mucho. Porque dice, yo la verdad no había conocido a una persona con la que yo me viera casado. O sea, yo contigo sí me veo casado. Y todas estas pláticas las estamos teniendo desde el principio que nos conocimos y donde la relación en cada etapa. Porque dices que yo sí quisiera casarme con la idea y la visión en común de que es para siempre. Ahora, no va a ser, ah, es que entonces te aguanto todas. No, no. Para eso son los acuerdos que vamos haciendo. Claro. Entonces es como pasos a paso, poquito, poquito. Y es un constante ajuste. Ajá. Pero hay, primero, mientras más pláticas difíciles haya, menos se sienten ajustes. Sí. Chocantes. Sí, exacto. Como que es, estamos trabajando en nuestro proyecto todos los días un poquito. Sí. Como en el restaurante. Sí. Oye, ¿qué platillo del mes metemos? Sí, sí, sí. Oye, ¿metemos al payaso? Ya burbió al payaso. Metemos ahora un mago, ¿no? Sí. O sea, como que tomen ese ejemplo. Sí. Pero estamos teniendo pláticas sobre el proyecto. Sí. Si no tenemos pláticas sobre el proyecto, ¿qué pasa? Que de repente el proyecto viene con mil problemas. No se hablan, explota la olla y nos gritamos, nos mentamos, nos ahorcamos y nos asfixiamos. Pero nadie escuchó nada. Es como, pero te aviento el libro ese que te dijo tu amiga que le aventó y no sé qué a tu mamá. Sí. Pero no escuché nada. No resolvimos nada. No hubo madurez. No hubo acuerdos. No hubo un papel. Nada. Nada. Yo soy de casi, casi firma de aquí. Es importantísimo. Cien por ciento. Claro. Que hay un compromiso y una responsabilidad. Sí. Oye, se nos olvidó papelito. Habla. Sí. Y puede parecer ridículo, pero es la verdad. La memoria falla. Y acuerdos flexibles, ¿eh? Obvio. No se trata que son reglas. Es diferente una regla o un acuerdo. No, no. Acuerdos. Estamos los dos en acuerdo. Y ojo, Nilda, y aquí yo voy a debatir con Nilda algún día, dice que las cosas no se negocian, que tú me das lo que yo necesito y yo te doy lo que tú necesitas. Por ahí más o menos me lo dijo. Sí. Dice que no es una negociación. No es una negociación. Si lo ves desde un punto de vista de a ver quién puede más, estoy de acuerdo con ella. Pero si lo vemos desde un punto de vista de la negociación per se, de vamos a platicar, vamos a ver. Es que tú eres biznero. Claro. Exacto. A lo mejor ella lo ve desde un tema mucho más psicoanalítico que la negociación alguien tiene que ganar. Pero yo hablo de una negociación win-win. O sea, los dos ganamos en esta negociación. A ti te va bien, a mí me va bien. Y si no, pues entonces no hay negociación. Yo no hago negocios para que me vaya mal. Pero todo se negocia. O sea, todo es... ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo vemos lo de pasar por los hijos a la escuela? Se tiene que negociar. Oye, pues lunes y miércoles tú. Jueves y viernes yo. ¿Te parece bien? No, mejor tú los... Órale, va. Es una negociación. Pero fíjate que yo lo llamaría... Es una conversación. Totalmente. Yo no lo veo como negociación porque para mí es una negociación. Es que hay un punto donde dices, yo quiero esto y tú quieres esto. Y entonces, pues ahora yo me amarro porque yo quiero esto. Y puede entrar la competitividad. Pero si los dos dicen, a ver, ¿qué queremos? Queremos una relación. O sea, tenemos el mismo objetivo de relación. Y los dos tenemos hijos. Y están siete días a la semana. Y tú tienes esto y el otro. Entonces yo te escucho. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué sucede? Desde el punto de vista, sí, sí. Tú me escuchas a mí y entonces juntos llegan a un acuerdo. Sí. Mira, pónganle el nombre que quieran, la etiqueta que quieran. Yo porque sí lo veo en los negocios. En los negocios tú eres, o sea, te cuento un proveedor y yo soy el que te va a comprar. Los dos queremos que se ve. Tú quieres A y yo quiero B. Tú me quieres vender y yo te quiero comprar. Pero necesitamos llegar a un punto donde los dos estemos cómodos. Sí. ¿Sí? O sea, sí se platica la negociación. Claro. Pero al final, te digo, ¿qué deberíamos hacer? Se vuelve una conversación porque hay empatía y comprensión. Es correcto. A eso me refiero. Yo tengo un mentor que se llama Alfonso Ruiz Soto, que es un grande también. Deberíamos de ponernos tú y yo a poner a debatir a Alfonso y a Nilda. No, 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 porque él sí habla mucho de la negociación también. Bueno, gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Es negociación, conversación, acuerdo? Lo que quieran, coméntenos. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ya nos fuimos ya muy largos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Qué padre coincidir. Y qué padre coincidir en tantas cosas. Sí. Estoy súper sorprendida. Me encanta. Somos compatibles, sin duda. Ojalá nazca una amistad, me presentarás a tu novio y ojalá que haganos muchas cosas. Obviamente. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos infinitos. Espérenme que yo siempre saludo a gente muy especial que están al pendiente del canal. Qué cool. Entonces, saludos súper especiales a Alex, Alex Sendejas, Francisco López. Hola. Gracias por escribir. Alfonso Delgadillo, Estela Olivares, Magali Velásquez, María Gallegos. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Si quieres ver más contenido, hay un montón aquí. Solo dale click al siguiente episodio. Y si no, nos vemos el siguiente lunes. Chao. Los quiero. Bye. Chao.